Recibí los tips del Feng Shui de Anacabuli, manda plenitud al 2020, sentite bien, manda plenitud al 2020, el cambio que necesitas. Viernes descontrolados en 840 Bar. Esta noche, 840 Bar. Esta noche, 840 Bar. Este viernes llega Amigacho a 840 Bar. No te lo pierdas, este viernes Amigacho en 840 Bar. Aterriza en Mendoza, el show más visto en toda Latinoamérica. El show de Ben 10. Unite a la aventura, únete a la aventura. Vive la batalla por el Omnitrix. Una deslumbrante puesta en escena. Ben 10, show en vivo. ¿Quieres saber qué te dice el pulpo? Envía pulpo al 8118 y recibe sus consejos en tu celular. Pulpo al 8118. Recibe las respuestas del pulpo y descarga contenido sin cargo adicional. Ronca Cola te da más, porque juntando 768 tapitas más 98 pesos, te llevas el vasito del super chico. Basta de promociones difíciles. En Total Sport, nuevamente te vamos a sorprender con verdaderos premios. Sí, porque con tu compra para el Día de la Madre, podés recompensar a mamá con alguno de los 30 fabulosos viajes al hotel Termas de Puyehue. Con todo incluido, podés homenajear a mamá, podés regalarle a mamá uno de los 30 fabulosos viajes. Y además, una selección de zapatillas Adidas con el 40% de descuento y con la primer cuota a los 60 días. Mamás increíbles, premios increíbles, solo en Total Sport. Las enfermeras más sexys curan tu celu. Envía Misterio al 2112 y descarga sus fotos más infartantes. Misterio al 2112 y enfermate de deseo. Las enfermeras más hot calientan tu celu. Envía Gaza al 2112 y descarga sus fotos más infartantes. Gaza al 2112 y enfermate de deseo. ¿Te gustan los desafíos? Envía Genio al 8118 y juega con los mejores juegos de ingenio en tu celular. Genio al 8118 recibe chistes y descarga contenidos sin cargo adicional. Un equipo de intrusos viajó a Córdoba para encontrarse con la mole moly, donde se refugió después de su renuncia al bailando. Toda la verdad después de la pausa en Intrusos. Y la conducción del chino de Showmatch agitando para que no pares de bailar en ningún momento. La música de Drupi Faiola y todo el staff de la nueva del siglo. En su primer evento lanzamiento 2010. Los músicos con sus bandas, el sonido de las bandejas y toda la simpatía del chino para que disfrutes de una tarde a más no poder. Domingo 19, 16 horas. Gala lanzamiento del siglo. La música que querés escuchar en vivo. Explanada del Parque España. Ingreso sin cargo. Ingreso sin cargo. Sponsor oficial. Secretaría de Cultura. Municipalidad de Rosario. Y Sólido Inc. Récord Mundiales de Guinness. Manda Mundial al 2020. Los videos más impresionantes. Todo eso que pensabas que era insuperable ahora en tu celular. Manda Mundial al 2020.